Y el piloto Sito Pons podía entrar en la cárcel. El fiscal pide 24 años de prisión por seis delitos fiscales, entre ellos evadir 2,7 millones de euros de impuestos a Hacienda entre los años 2010 y 2014. Según la investigación, usó empresas pantalla y simuló vivir en el extranjero. Sito Pons ha defendido su inocencia a través de los abogados.